Los partidos políticos, como la base fundamental de la democracia, los partidos políticos en Argentina tienen rango constitucional, ¿no? Y la verdad que fue una gran conquista de Alfonsín porque, bueno, los partidos políticos son la base de la democracia y la recuperación, claro que no, porque los partidos políticos se integran de militantes, no militantes abogados, militantes profesionales, militantes verduleros, militantes de lo que fueran, pero no lo vean como un insulto los de militantes, porque son miembros de los partidos políticos, militantes no, militantes de grasa. Son miembros de los partidos políticos, no, ellos en definitiva, ellos en definitiva piensan que la política es una porquería y que no sirve para nada, y que los partidos políticos no sirven tampoco para nada, porque no viven de partidos políticos, viven de las corporaciones, vas a volver, vas a volver, vas a poder concentrar. Pero no hay que darle tanta bolilla a esas cosas, hay que pasarlas por alto. Son cosas menores que las que nos quieren distraer, que no nos distraigamos, nos quieren llevar al barro y no nos tenemos que enganchar. No tenemos que ir al barro. Lo importante, lo importante realmente, lo gran, lo muy importante, es que expliquemos a la gente que tienen que defender el salario, que tienen que defender el trabajo, que tienen que defender la ley salud mental, como decía recién la psiquiatra, vos, como decía ella recién la doctora de Rosario. Las universidades. Las universidades, acá tenemos los pecarios, los científicos. Y los DNU, que se acaba ahora con todo. Mirá, el DNU tampoco es malo en sí mismo. Vos fijate que la Watcher, la Asignación Universal por Hijo, yo la creé por un decreto de necesidad y urgencia. En definitiva, los DNU son un instrumento, como el bisturí. Con el bisturí podés operar y salvar la vida a alguien, o podés debollarlo y matarlo. Me parece que hay que saber diferenciar y no confundirse, por eso no hay que confundirse. Estoy enojada yo con todo. Y no hay que estar enojada, hay que estar preparada y organizada. Vamos a volver. Hay que transformar el enojo en organización y acción. Ay, Cristina, Cristina. Un beso para Saladilla y Mercedina. Yo saladillense, mi novio Mercedino. ¿Quién es el Mercedino? Allá. Nos conocimos a Mercedino.